Queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecerle en este segundo aniversario del plebiscito del año 2022 al médico y ex vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez. Gaspar, muy buenos días, muchas gracias por la gentileza como la que además siempre tuviste mientras fuiste integrante de ese momento histórico. Sí, la respuesta a la misma pregunta que tuviera hecho hace dos años será necesariamente distinta, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué pasó ese día lo que pasó? Digo, el 4 de septiembre del 2022. Sí, bueno, la perspectiva del tiempo siempre nos permite ir viendo las cosas de manera distinta y creo que en algunas cuestiones, he ido cambiando mi opinión, o he ido más bien redescubriendo eso lo mismo, pero yo creo que en general las explicaciones monocausales nos van a hacer que nos equivoquen. Entonces un poco, en propósito de cuestiones que he dicho previamente también, probablemente el rechazo a la propuesta del primer proceso y luego del segundo se explica por cosas, por múltiples factores. En el caso del primero, que es el que yo conocí, del cual participé, yo mirando hacia atrás, Patricio, siento que el relato colectivo que existía sobre el diagnóstico de los problemas o las formas que teníamos que resolverlo era muy distinto a cómo estamos hoy día. Me acuerdo, en propósito que he leído estas últimas semanas, del concepto de la polarización afectiva, este concepto que viene de la psicología política, donde se entiende que la persona que piensa distinto a ti o que tiene una idea política distinta, no es que solo haya llegado a una convicción distinta, sino que esa persona que piensa distinto a ti es mal, es una persona que desea el mal para la sociedad. Y eso hace que se pierda la confianza en el otro. Y la verdad es que mirando para atrás creo que nos pasó mucho de eso, mucho de pensar las izquierdas respecto a las derechas o las derechas respecto a las izquierdas. El que no pensaba como yo pienso, no es que simplemente esté equivocando o piense distinto, sino que es malo, que lo hace con un objetivo perverso de perjudicar a las personas. Y creo que esa desconfianza fue una de las cuestiones que jugó un rol más importante para que termináramos como terminó. Ya, o sea, tú dirías que a la fuerza hegemónica, no digo siempre, pero digo, a las fuerzas hegemónicas dentro de la convención les embargó este sentimiento de que era una lucha del bien contra el mal, ¿no? Eso sería. Eso, y acuerda en la política contingente actual también en Chile, en el mundo. De hecho, el concepto de la polarización afectiva viene de la psicología política en Estados Unidos. Y creo que es un fenómeno que nos pasa, que además sabemos que es potenciado por las redes sociales, un fenómeno mucho más complejo. Bueno, obvio que dentro de la convención hubo cuestiones que son conocidas, cosas vinculadas en forma que generaron que se fue perdiendo de a poquito la credibilidad en el proceso y en el mundo. Eso también, de hecho, sabemos, si uno revisa la encuesta CEP de la época de por qué votaron el rechazo al que se le preguntan a las personas, la primera respuesta, que alrededor de la mitad de las personas que respondían, era justamente el rechazo que había por el convencional o por el órgano, que motivó que la gente, mucha gente votara el rechazo. Gaspar, hay algo de lo cual se ha hablado poco públicamente, pero que a mí me ha hecho pensar todo este tiempo, y que es lo siguiente. Ustedes estaban trabajando con plazos, y tuvieron una firme convicción de no excederse de esos plazos. Y yo, que estaba como periodista muy atento al trabajo de la convención, ahora lo digo, bueno, también lo dije en su momento, veía con mucha admiración la determinación con la que ustedes trabajaban. Trabajaban de lunes a domingo, no tenían fines de semana, sesionaban, muchas veces votaban de madrugada. Y visto desde el lado positivo es qué compromiso que tenía este grupo de personas para sacar adelante el proceso, ¿no? Pero ahora te pregunto, visto el lado negativo, esto que trae, entre otras cosas, como consecuencia, estar tantos meses encerrados, ¿no? Conversando quizás muchas veces más bien entre ustedes, sin tener la posibilidad, por ejemplo, de ir a los distritos, me imagino que tú igual lo hiciste, pero quizás no con la sistematicidad que se hubiera podido hacer si se hubiera trabajado con otros ritmos. ¿De qué manera influyó en lo que, solo lo podemos saber a la luz del resultado, en el durante no lo podíamos saber, en que lo que se propuso terminó siendo distinto, o sustantivamente distinto a lo que la mayoría hubiera querido? Bueno, cuando empezamos, los primeros meses, creo que cinco o cuatro meses, se utilizaron en discutir el reglamento. Esa fue una cuestión que mirando en retrospectiva nos hizo ocupar, ocupar, no diría perder, pero ocupar mucho tiempo estableciendo las formas mediante las cuales iban a entrar. Sí, yo creo que en la mitad del tiempo ocupamos en eso. Después se estableció que fuéramos una vez a la semana en nuestros respectivos distritos. Y eso, mucha gente se oponía, decía, pero ¿cómo si estos gallos están aquí para escribir un texto constitucional? ¿Qué tienen que ir yendo a los distritos? Esa fue una postura, digamos, que fue defendida por muchas personas. Finalmente se definió ir una semana al mes y la última, la segunda mitad del proceso, hubo algunas semanas que se suspendieron para poder alcanzar a sacar la piel. Ahora, yo la verdad no sé si al haber estado más tiempo en los distritos hubiera cambiado la percepción que había de lo que estaba pasando afuera. De hecho, acuérdate tú que un par de meses antes José Antonio Kast sacó una votación de un cuánto, un 38, un 40%, una votación muy alta en la primera vuelta presidencial. Y eso nos debería o debería haber hecho que el grupo dentro de la convención se pegara el escachofazo, dicho un buen chileno, a propósito del mes de la patria, se pegara el escachofazo de cuál era un poco la temperatura que había afuera y eso no ocurrió. Entonces, la verdad, yo no creo que el haber estado más en los distritos hubiera hecho que viéramos las cosas distintas. Porque sí, evidentemente, tenemos que hacer una autocrítica individual, colectiva. Y colectiva me refiero al proceso constituyente 1, al proceso constituyente 2, escrito de la capacidad de hablar con una persona que piensa distinto y conceder algunos puntos para poder llegar a un punto intermedio. La intransigencia que se vio en ambos procesos constitucionales fue algo que, a mi juicio, fue una de las principales cuestiones que dificultó que podamos llegar a cosas más o menos de sentido común que permitieran consensuar opiniones. Y en realidad yo, personalmente, como yo, Gaspar Domínguez, también me hago varias autocríticas de cosas que podría haber hecho mejor. Creo, quiero explayarme respecto a la autocrítica que me hago yo, que yo creo que si yo lo hubiera hecho muy distinto, esto no hubiera cambiado el resultado. Que esto, por cierto, no dependió de mí. Se me construyó más bien colectiva. Pero yo, un aprendizaje que tomo a propósito de lo que viene al futuro, eventualmente, si participo en algún cargo político en el futuro, es que creo que es necesario tener la convicción suficiente para cuando uno ve que algo no se está haciendo bien, se está yendo al sentido común, se está excediendo, poder pararse de frente y decir esto no está bien. Y pagar los costos del presente. Sí, de hecho, le pasó, yo creo, gran parte de la izquierda democrática en Chile que desde afuera de los partidos políticos y que había sido la nueva mayoría en la concertación, muchas veces, yo lo sé, y se sabe, decían, oye, esta cuestión no está bien, en esto se están excediendo, esto se está pasando, pero no lo dijeron con la suficiente fuerza. Y esto hizo que el proceso fuera tomando una dirección que a veces se podía alejar del sentido común. Por ejemplo, yo defiendo con mucha fuerza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero evidentemente no era necesario escribir en el texto el aborto explícitamente. ¿Para qué? Y fue lo mismo que hizo el Partido Republicano en el texto siguiente, pero con una redacción contraria. Por eso creo que estos vicios estuvieron presentes en el primer y en el segundo proceso de la misma manera, pero en dirección opuesta. Sí, Gaspar, sí, recordá que estamos conversando con Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la convención, como tú decías al principio, y adhiero muy plenamente a esto, estas no son explicaciones monocausales, así que ya iremos también a los mecanismos mediante los cuales el sistema o quienes tenían privilegios en el sistema defendieron ese orden de privilegio, ¿no? Eso también es parte del análisis. Pero para ir cerrando este punto por ahora, porque es un punto que creo que hay que conversar y seguir haciéndolo en el futuro, una sola pregunta. Cuando aparece el resultado, el del 38% apenas, hubo una primera reacción muy espontánea de parte importante de los llamados sectores progresistas o de izquierda, no sé cómo llamarlos, de decir, ¡ay, este pueblo no sabe lo que quiere! Vino esto que en jerga chilena se ha llamado el roteo, ¿no? Que estos chilenos están colonizados por la derecha y cosas por el estilo, pero que al mismo tiempo devela una tensión entre lo que ciertos sectores de la izquierda ven como el pueblo ideal y lo que es el pueblo real, ¿no? Y quiero poner, para efectos de darte la palabra, porque esta no es una pregunta, más bien es un tema para que tú lo puedas desarrollar, como ejemplo, el tema de la identidad nacional, ¿no? Nos dimos cuenta con más claridad que este es un pueblo que ama sus símbolos nacionales, que ama sus símbolos patrios y me dio la impresión que en parte el proceso se fue un poco desaprensivo con esto, en nombre de defensas de intereses muy nobles como la plurinacionalidad, la reivindicación de los pueblos indígenas, pero ahí se instaló algo, ¿no? Y te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre cómo este pueblo real le mostró de manera muy consistente a cierto sector de la izquierda un pueblo ideal que quizás no existía, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre eso? Sí, me acuerdo. De hecho, pasó a los días del plebiscito que había en internet, podíamos ver ciertas entrevistas donde a personas de a pie, como se dice, en la calle le decían, bueno, ¿qué votaste de rechazo? Y la gente decía, no, yo voté de rechazo porque me iban a quitar la casa. Eso pasó con demasiada frecuencia. Entonces, se ocupó un poco de eso como para ridiculizar a las personas que votaron así. Y claro que eso estuvo muy bien en mi juicio. Yo, por cierto, nunca fui parte de eso. Pero, en principio, este roteo, como dices tú, el pueblo. Ahora, mirando un poco para atrás, creo que las demandas o intereses que originaron esta crisis política que terminó, ¿cierto?, con estallos sociales y constitucionalizan el problema a través de una salida institucional que estaba un poco por la sensación de corrupción, la experiencia de malestar de gran parte de la ciudadanía, la percepción de desigualdad, la existencia de corrupción y privilegios que hoy día, a propósito, a la luz del caso Hermosilla, de los generales, de la PDI, de carabineros, de las Fuerzas Armadas, uno ve que sigue ocurriendo que parecía ser que cuestiones que antes eran hechas de corrupción aislada, a mí cada vez me han ido convenciendo más de que nos estamos convirtiendo, si es que no, ya somos un país corrupto, que esto pareciera ser la norma. Esas son cuestiones que siguen estando en el tapete y parece incluso que no hay esfuerzo que antes, pero esto me hace suponer que la crisis institucional a la que llegamos sigue en pie y que eventualmente en algún momento va a ir esta olla presión, juntando presión y vamos a volver, no sé si un nuevo estallido o algo de esas características, pero claramente el descontento ciudadano se va a ver manifestando en distintas formas. Y a propósito de lo que dices tú, Patricio, yo creo que sí pasó que de alguna manera las personas estaban tan metidas en sus propias causas en el proceso constitucional que muchas veces tan preocupadas de esto, que la persona ambientalista estaba tan preocupada de las cosas ambientales, no solo le importaba eso, nada más que eso y quería que todo nos vinculó el medio ambiente y quedara en la constitución para constitucionalizar el problema. Y a la gente que le interesaba en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos que todo quedara en la constitución. Y eso, obviamente, por eso es una sobreabundencia enorme en todos los temas y eso es que otros temas que son importantes para la gente, como por ejemplo lo que tú señalas de los símbolos patrios, parecieran como que hubieran menos importantes. Y no, no exactamente que eran explícitos respecto a la bandera y todo eso, pero el despliegue es sérico por decirlo de alguna forma, yo creo que fue generando la percepción de que no era el símbolo. Porque había una norma explícita de eso. Sí, pues bueno, hay un momento simbólico que es un poco injusto, los momentos simbólicos tienen un poco arbitrarios también, que fue el del acto en Valparaíso una semana antes del plebiscito, en relación a la bandera, quiero decir que seguramente muchos recuerdan ese episodio. ¿Es que está, Patricio? Perdón, en reposición de eso, quería, eso es algo muy curioso, que se logró hacer... Aparte, te pido en el punto de brevedad porque como sé que te tienes que ir a la 8.25, no quiero dejar de hacerte dos preguntas, ¿ya? Así que te doy la palabra, sí. Salvo que me dejes tres minutos más. Cosas individuales que ocurrieron con convencionales hizo que se generara un discrédito del órgano. Eso me parece muy curioso, cómo se logró generar eso a tu vista comunicacional. Eso te quería preguntar, hubo una persecución mediática contra la convención porque que alguien vote en la ducha no es más grave que que alguien vote tomándose una copa de vino en la cama, como lo hizo alguna vez la senadora Van Rysselberghe, pero de una cosa se hizo al ardi y de la otra no, ¿no? O lo de Rojas Vadi que ustedes separaron aguas en 24 horas pero se lo siguieron achacando hasta el día final, ¿no? Hubo una... Claro, y el disfraz de la tía Pica, el chuseto, o sea, cosas que hicieron cuatro o cinco convencionales hicieron que un órgano entero pudiera caer en descrédito y yo pienso, bueno, en el Congreso un señor se vistió de sheriff, otra señora se currió vestida de Naruto, se han agarrado a combos, pasó lo que tú señalaste recién, pero eso no ha hecho que el órgano mismo completo caiga en el descrédito producto de esas acciones y yo, la verdad, no tengo una explicación clara pero se construyó una especie como de relato de que a propósito de hechos realizados, digamos, por cuatro o cinco constituyentes era la forma en que trabajaba el órgano completo, pero es cierto que la mayoría de las personas que trabajábamos ahí, dicho un buen chileno, nos sacamos la cresta trabajando de lunes a domingo, para mí fue como estar de turno pero por un año completo y lo digo a propósito de que soy médico y bueno, hubo un trabajo de buena fe que a mi juicio no generó los resultados que la gente esperaba, por eso mi gente del pueblo fue sabio y votó rechazo, pero eso fue vinculado como te digo a la sobra abundancia de normas para imposibilidad o incapacidad de confiar en el otro y cederle algunos puntos y si yo volviera al pasado yo sería más duro de lo que fui respecto de la necesidad de escuchar al que está enfrente yo muchas veces le dije a mis compañeros oye, pero cómo no le damos un punto al que está ahí enfrente pero cómo y me generó quispereza pero creo que debe haber sido más duro en defender ese punto Gaspar hasta donde yo veo si tú no lo ves de esa manera por cierto también es parte del análisis que los medios de comunicación más cercanos a los grupos económicos o de propiedad de los grandes grupos económicos fueron encarnizados con la convención que intereses muy poderosos del país como por poner un solo ejemplo las AFP aterrizaron directamente al tema nos mandaban correos electrónicos financiaban supuestos a organizaciones de la sociedad civil como con mi plata no que todos sabemos que de la sociedad civil no tiene nada y así sucesivamente bueno eso o sea el poder defendiéndose a sí mismo cuánto incidió en esto que estamos conversando hoy día que invoco tus mismas palabras al principio es necesariamente multicausal ¿no? Cierto que incidió y ya sabemos esto no lo digo yo que la concentración de los medios de comunicación en Chile es un problema y que prácticamente todos los medios grandes o más del 90% de ellos están en manos de los mismos grupos políticos y económicos y eso es un hecho uno pudiera cierto ver si le gusta o no uno pudiera defender eso pero es un hecho y a mí me gustaría a propósito del caso Audios por ejemplo y estas 7000 y tantas carillas de Whatsapp preguntarle a la inteligencia artificial o el Chupacar que es el programa que tiene la PDI cierto qué se decía o qué se conversaba respecto a esto seguro que había personas que tomándose un café o en el living de alguna casa iban definiendo líneas comunicacionales que se manifestaban por ejemplo cuando uno prendía la radio y deía publicidad pagada de la asociación chilena diciendo que esto iba a ser un desastre y la siguiente publicidad de AFB diciendo que esto iba a ser un desastre y los grandes grupos económicos vinculados a sectores políticos conocidos obvio que estaban detrás de esto financiando es por eso que ganan rechazos no sería injusto sacar esta cuña de lo que acabo de decir no lo vamos a hacer cree que por eso no esto es multicausal pero por cierto que esto juega un rol también Gaspar y con esto finalizo porque si tienes ahí unos compromisos profesionales en pocos minutos la pregunta constitucional o el problema constitucional parece no estar resuelto aún hay quienes dirían el problema es problema cuando el pueblo diga que es problema y entonces como ya no parece no ser problema a lo mejor mi pregunta no tiene sentido pero ¿qué dirías al respecto? porque el dato duro es que seguimos con la constitución de 1980 reformada sí pero varias reformas las cuestiones que hacían difícil avanzar y que lleno de ejemplos podemos profundizar en eso era el sistema denominal el contributo del tribunal constitucional el alto de las reformas constitucionales que eran dos tercios a tres quintos según este apítulo y las leyes orgánicas constitucionales muchas veces si uno realiza gobierno de Lagos Bachelet 1 2 Piñera muchas veces que todos han sido pero estas cosas fueron cayéndose con dos años el sistema binominal hace algunos años y ahora durante el proceso constitucional uno del que yo fui parte cuando en diciembre del 2021 cuando se venía próximamente el plebiscito rápidamente el poder constituido ¿cierto? como se llama el congreso lo que hizo fue modificar la constitución vigente porque había que hacer que el rechazo fuera una opción más atractiva fue por eso ¿y qué hicieron? lanzaron el congreso constitucional de dos tercios que eran algunos capítulos a todas las reformas constitucionales en el cuento séptimo o sea las leyes orgánicas constitucionales que varios ejemplos reforman el bolígico en el pasado que no se pudieron hacer el congreso en mayoría absoluta y antes eran congreso calificado contra el mayoritario entonces creo que si bien no se aprobó ese texto que es evidente si esto empujó esta discusión constitucional para que la constitución vigente terminara de caerse en los últimos estudios que quedaban siempre que hacían que fuera un difícil avance la constitución y las leyes orgánicas constitucionales así que sí cambió sí cambió yo creo que fue un problema también constitucionalizar todos los problemas o sea creer que por hacer reformas constitucionales todo iba a mejorar de la noche a la mañana el realismo lógico por cierto pero las cuestiones que dificultaban las leyes orgánicas las reformas constitucionales son hechos que hoy día ya no existen y que fueran consecuencias y ni tan indirectas pero fueron consecuencias indirectas de la discusión constitucional por cierto por eso en diciembre del 2022 se publicaron estas reformas para ser más atractivos el rechazo y son hechos que hoy día las tenemos todavía y yo creo que nos van a favorecer a ser más flexible el seguir avanzando bueno Gaspar qué necesaria conversación esta digo estas conversaciones reflexionar sobre nuestros problemas pendientes qué es lo que ha pasado con nuestros itinerarios institucionales y cómo se sacan lecciones también del pasado creo que sí una gran lección es aprender a distinguir las diferencias de opinión de las posiciones a veces de ver a los distintos como enemigos eso trae consecuencias graves para las sociedades pero por de pronto muchas gracias Gaspar y que tengas un buen día muchas gracias un saludo a todas las personas que nos escuchan y quería finalizar diciendo que veo con preocupación que pareciera que la gente que toma decisiones tiene muy mala memoria y se olvidó de todo lo que pasó porque tenemos el proceso constituyente 1 el proceso constituyente 2 que tuvieron la misma dificultad de no abrirse a escuchar al otro de no ceder y ahora veo por ejemplo escucho la discusión respecto de la reforma previsional que llevamos 15-20 años con consenso de que hay que subir la cotización de 10 al 15 al 16% y por la distribución de este 6% seguimos parados y no pasa nada entonces tenemos que aprender yo personalmente considero que tomemos un gran aprendizaje que en el futuro eventualmente se ha utilizado en otro cargo de elección popular o en otro cargo político pero siento que en general la clase política no ha tenido el aprendizaje que deberíamos colectivo ¿cierto? y espero espero que se logre sacar estos aprendizajes para que podamos avanzar porque hoy día hay una inercia legislativa que yo creo que va a terminar exasperando a la gente como ya ocurrió en el pasado así que esperemos que sirva como un aprendizaje muchas gracias Gaspar que tengas un buen día un abrazo ahí estaba Gaspar